Arcánfiel, apelativo cariñoso con el que los aficionados del Córdoba llaman a su estadio, mezcla de su nombre original Arcángel y el mítico estadio de Liverpool, Anfield. Pero esta vez, salvo el himno, de todo menos buen ambiente, la conformidad de unos contrasta con la crispación de otros. Aunque no se esté ganando, estamos disfrutando de tener un equipo en primera. Por cualquiera de segunda que nos cambie, no lo queremos, nos quedamos siendo los colistas de primera. ¡Carlo González, ese entero! ¡Carlo González, ese entero! Vieto aprovecha su situación quejándose en el suelo, para casi rematar libre de marca. Reprendido por los jugadores del Córdoba. En su siguiente acción, el público no olvida. Crispación desmedida e Íñigo López se toma la justicia por su mano. Coyeja con el revés. Asenjo recrimina a Ekenj, el brazo en el salto. Algo que vuelve a crispar a los aficionados. Aunque para enfado, el de Chisco, tras el segundo del Villarreal. Ahora la toman con Víctor Ruiz, por dejar salir el balón. Falta clara sobre Fede. Ni árbitro, ni juez de línea la pitan. El córner cercano demuestra que lo que menos les importa es el resultado. Algunos empiezan a marcharse antes de acabar. Y muchos de los que quedan, muestran su crispación ante la directiva. Rivales, juez de línea, directiva o equipo. El arcángel en ebullición. Pienso que hemos hecho un buen partido, pero tenemos que cuidar estos detalles. Igual yo estoy gilipollas y parece que estoy vendiendo humo aquí. No estoy yo hablando de unas cosas abstractas, no. Estoy hablando de lo que estoy viendo.